Nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo, solo el pioner, exclusivo, solo el pioner hace música, nuevo, nuevo, exclusivo, ex... Bueno, aquí tenemos otro nuevo, otro de los tantos recomendados, nuevo, nuevo, exclusivo, otro que dice, nuevo, nuevo, exclusivo, otro recomendado, nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo, solo el pioner hace música exclusiva, como este, nuevo, nuevo, exclusivo, exclusivo, solo el pioner hace música exclusiva, nuevo, exclusivo, exclusivo, solo el pioner hace música exclusiva, como este... La Mielita, la Mielita, la Mielita, la Mielita, nuevecita en campo... Saludando también al Tata, taxista millonario... ¡Africa, yo soy tu hijo preferido! Por eso el pioner ama tu música Y suena en los tambores Yo soy tu hijo preferido África Yo soy tu hijo preferido Por eso el pioner ama tu música Y suena en los tambores De que te paga, te paga De que te paga, te paga La pielita, la pielita Oiga, este es uno de los tantos recomendados La mielita Nuevo, exclusivo, exclusivo Nuevo, exclusivo, exclusivo Solo el Pioner hace música exclusiva No es de Ay, panelita De que te paga, de que te paga, te paga La mielita, la mielita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!